Maestro Adolfo Pacheco Muchas gracias por su legado Orgullo costeño Orgullo colombiano Compadre Ramón Compadre Ramón Le hago la visita Pa' que me acepte esta invitación Quiero con afecto Llevar al valle cofres de plata Y una bella serenata Con música de acordeón Y una bella serenata Con música de acordeón Con notas sin con folclor De la tierra de la vaca ¡Que viva nuestro folclor! Acompáñenme Acompáñenme A un collar de cumbia zanca sincera Llevo en mi canto Con Adolfo Pacheco Y un viejo son de Toño Fernández Llevo una hamaca grande Más grande que el cerro de Maco Y llevo una hamaca grande Más grande que el cerro de Maco Pa' que el pueblo vallenato Meciéndose en ella cante Y aunque te lo cante de esta manera Nunca olvides mi Colombia bella Cuanto amo tu folclor Cuanto respeto a mis juglares y maestros No me agarren No me agarren ¡Uy! Mira pa' acá Y conseguiré Y conseguiré A un indio barojo y su vieja gaita Que solo cuenta Historias sagradas de antepasados Recuerdos esconden Pa' que hermosamente toquen Y se digan cuando vuelvan Pa' que hermosamente toquen Y se digan cuando vuelvan Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre Que también tiene leyenda Cual la de Francisco el hombre Buen viaje maestro Adolfo Vallejo Por allá nos veremos Cual la de Francisco el hombre Cual la de Francisco el hombre Cual la de Francisco el hombre El hombre Cual la de Francisco el hombre Gracias por ver el video.